¡A la mano a la moña! 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 ¡Viva la aventura! ¡Azul Guaya! ¡Mueve los años! 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 Río junto del mar, mi buena aventura Donde se haciera siempre la brisa pura Río junto del mar, mi buena aventura Donde se haciera siempre la brisa pura Río junto del mar, mi buena aventura Río junto del mar, mi buena aventura Gustavo, amor es mal, tus mañanas no tan verás, tus tiburas no en cristal, tus mañanas no tan verás, tiburas no en cristal.